No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi Me privan de que te vea, de eso me podrán privar Privarme de que te quiera, no han podido ni podrán No creas que con no verte mi amor se ha desvanecido Te advierto que soy constante, que lo que quiero no olvido Suena violín barranqueño, que los recuerdos me hieren Ven y arrímame un consuelo, violín de Pedro Cáceres Quiero decir y no digo, ando sin decir diciendo Quiero querer y no puedo, ando sin querer queriendo Hombre pobre no enamora, la razón lo va diciendo El que no tiene que dar, no puede llegar pidiendo La vida es como un arroyo que va a perderse en el mar Hoy cruzas campo de flores, mañana seco arenal Suena violín barranqueño, que los recuerdos me hieren Ven y arrímame un consuelo, violín de Pedro Cáceres La vida es como un arroyo que va a perderse en el mar La vida es como un arroyo que va a perderse en el mar Nunca pensé que un día me enamorara con la mirada De un corazón que solo me quiso en una mañana De un corazón que solo me quiso en una mañana Es el amor primero, aquel que nunca jamás se olvida Y te quema los sueños, apagando tu alegría Y te quema los sueños, apagando tu alegría Media vida he vivido, lo que me queda es recuerdo Media vida he vivido, lo que me queda es recuerdo Media vida he vivido, lo que me queda es recuerdo Música Eres luz de mis ojos, poesías largas atardecidas, que en las noches de mi alma tus besos amanecían. Que en las noches de mi alma tus besos amanecían. Es el destino de uno, nacer y ser solo para el otro. Que aunque pasen los años, enamorarme fue poco. Que aunque pasen los años, enamorarme fue poco. No te podré encontrar el ayer, pues que se fue muy lejos. Media vida he vivido, lo que me queda es recuerdo. Media vida he vivido, lo que me queda es recuerdo. Allí donde fui feliz, sé que pronto he de volver. Y vendrán recuerdos a mi encuentro, los buenos momentos los reviviré. Cuántas ganas de correr, por los montes donde ayer. Fui creciendo libre como el viento, allí fui aprendiendo lo poco que ser. Quiero sentir todas las mañanas, el aroma pan casero, que mi madre preparó. Luego saludar a algún carrero, gente buena de mi pueblo, gente con alma de sol. Como en mi niñez iré, a entregarle al río aquel. Mi sueño de ser quien soy ahora, un hombre que ríe y llora también. Quiero volver a tus casas viejas, a tus calles polvorientas, quiero ver tu amanecer. Ese amanecer tan diferente y que ya no cambiaría, Sé que pronto he de volver, sé que pronto he de volver, sé que pronto he de volver. Buscando una ilusión, la luna yo encontré, buscando una ilusión, la luna yo encontré. Mirando tus ojitos que ya nunca olvidaré. Y así me fui cantando con mi pena y mi guitarra, acurrucando en el alma las esferas de un querer. Volteando el corazón, escucharé una vez, la ira, 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 bailando este gatito sin querer me enamoré. Dicen de noche el sol, se duerme en el Tuzcal Dicen de noche el sol, se duerme en el Tuzcal Y allí se queda solo, muy solo para esperar Que aparezca la luna para decirle te quiero Y si hay que ser lucero para ver amanecer Daré las penitas con un lindo atardecer La ira, 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 bailando este gatito sin quererme enamoré Orena de mi esperanza, delirio de mis placeres Tu amante yo quiero ser, sin que te quepan dudanzas Tu amante yo quiero ser, sin que te quepan dudanzas Te hablo con toda confianza, y te entrego mi sufrir Te hablo con toda confianza, y te entrego mi sufrir Yo quiero sacar el sí, de tus labios tan dorados Yo quiero sacar el sí, de tus labios tan dorados Porque vivo enamorado, desde el día en que te vi Al fin yo sigo esperando de tus labios la respuesta Si tu querer poco cuesta, para no seguir penando Si tu querer poco cuesta, para no seguir penando Yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante Yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante Seré el varón más constante, más puro y más verdadero Seré el varón más constante, más puro y más verdadero Porque yo mucho te quiero, te dedico a ser tu amante Para qué buscar un triste tunal, para qué soñar con el polear Si estoy lejos, lejos de la malva buena, que por el bañado sabe perfumar Si estoy lejos, lejos de la malva buena, que por el bañado sabe perfumar Se quedó en el aire, mi grito lloró, y entre las acacias se queda a dormir Para que en el alba por los callejones Se desgarran versos sobre de un quimil Para que en el alba por los callejones Se desgarran versos sobre de un quimil Quiero ser la lluvia que moja los yuyos Quiero ser calandria de trino cristal Quiero ser corola de la que yucisa Y mecer mi aliento sobre el pastizal Quiero ser un árbol allá en mi bañado Y quedarme siempre sombreando el lugar Vuelve en la mañana cantando el crespín Vuelve con la siesta el fustazo del sol Pero yo no vuelvo ni en tarde ni en noche Y sin mi guitarra muriéndome ando Pero yo no vuelvo ni en tarde ni en noche Y sin mi guitarra muriéndome ando Cuando pa'l verano levante la voz La tierra cansada del invierno atrás Volveré al bañado cruzando el retiro La banda y el río que se alegrarán Quiero ser la lluvia que moja los yuyos Quiero ser calandria de trino cristal Quiero ser corola de la que yucisa Y mecer mi aliento sobre el pastizal Quiero ser un árbol allá en mi bañado Y quedarme siempre sombreando el lugar Quiero ser un árbol allá en mi bañado Lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duende del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada. La brisa atraviesa, se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. A esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre. El paisaje reclama por fuera, nuestro tibio paisaje de adentro. Con la tarde volver en gorriones, a morirnos de abrazo en el nido. La noche nos dice al llevarse al sol, que siempre al recuerdo lo inicia el adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo Como serán las manos del que las mueve gracias al odio Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Yo me parezco al quebrancho, soy fuerte como sus fibras, se me vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera, cuantas noches pasaré buscando compañera. Arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. El sol despacito salió a mosquetear Y el coro del monte a la siesta se oyó El canto de los gallos validos como ruegos Revuelos de cencerros que venían del corral Que hermoso es el monte en su despertar Todo ese olor a vida con su perfume agreste Que se mete en la sangre alegrando el corazón Madrugando mi alma este gato nació No te vayas Te lo pido de esta casa nuestra donde hemos vivido Que nostalgia te puede llevar Si de la ventana no vemos el mar Y afuera llora la ciudad Tanta soledad Todo pasa Todo cansa Y uno se arrepiente De estar en su casa Y de pronto se asoma un rincón A mirar con lástima Su corazón Y afuera llora la ciudad Tanta soledad No te vayas Quédate Que ya estamos de vuelta de todo Y esta casa es nuestro modo De ser Tantas charlas Tanta vida Tanto anochecer Con olor a comida Son una eternidad Son una eternidad Familiar Que en un solo día No puede cambiar Y afuera llora la ciudad Tanta soledad Estos muros Estas puertas No son de mentiras Son el alma nuestra Barco, quieto, morada, interior Que viviendo hicimos Igual que el amor Y afuera llora la ciudad Tanta soledad No te vayas Quédate Que ya estamos de vuelta de todo Y esta casa es nuestro modo De ser Y afuera llora la ciudad Tanta soledad Tanta soledad Estas pensando que ya me voy Pero a tu lado me quedaré Y si tú te vas Y si tú te vas lejos de mí Yo no supiera qué hacer En Tarija cantaré Y en La Paz yo bailaré Y si tú te vas de mí La cacharpa ya se irá con vos En tus ojitos han de brotar Aguaceritos tanto llorar Muy engañoso mi corazón No dice ni si ni no, no, no Si, si, si En tus ojitos han de brotar Aguaceritos tanto llorar Muy engañoso mi corazón No dice ni si ni no, no, no Estas pensando que ya me voy Pero a tu lado me quedaré Y si tú te vas lejos de mí Yo no supiera qué hacer En Tarija cantaré Y en La Paz yo bailaré Y si tú te vas de mí La cacharpa ya se irá con vos En tus ojitos han de brotar Aguaceritos tanto llorar Muy engañoso mi corazón No dice ni si ni no, no, no Si, si, si En tus ojitos han de brotar Aguaceritos tanto llorar Muy engañoso mi corazón No dice ni si ni no, no, no Estas pensando que ya me voy Pero a tu lado me quedaré Y si tú te vas de brotar Y si tú te vas lejos de mí No dice ni si ni no, no, no Si, si, si Me prometiste tu corazón Paraguay cuando te llevaré En mi ranchito junto al fogón Siempre felices hemos de ser La perfumada flor del humilde chañar En las tibias mañanas Me invita a soñar El viento nos traerá Como una bendición Arrullos de paloma Por el callejón Y los rayos del sol Filtrando en el tunal Muy tiernas esperanzas A mi amor darán Allí en Huaycondo junto a tu amor Mis ilusiones madurarán No habrá más pena No habrá dolor Serán mis sueños felicidad Será unido de amor De amor, ternura y fe Canciones de mi tierra Yo te cantaré Y a la mañana oirás El trino del sorzal Y la alegre Calandria Te saludará La brisa llevará Cantares del ayer Murmullos del río dulce Que me vio nacer Buscando una ilusión La luna yo encontré Buscando una ilusión La luna yo encontré Mirando tus ojitos Que ya nunca olvidaré Y así me fui cantando Con mi pena y mi guitarra Acurrucando en el alma Las esperas de un querer Golpeando el corazón Escucharé una vez La ira, la ira La ira, la ira, la ira La ira, la ira La ira, la ira, la ira, ira, ira Bailando este gatito Sin quererme enamoré Dicen de noche el sol Se duerme en el Tuzcal Dicen de noche el sol Se duerme en el Tuzcal Y allí se queda solo Muy solo para esperar Que aparezca la luna Para decirle te quiero Y si hay que ser lucero Para ver amanecer Pintaré las penitas Con un lindo atardecer La ira, la ira La ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira, ira, ira Bailando este gatito Sin quererme enamoré La ira, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira